Hola que tal a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente episodio de Resident Evil Remastered Seguimos con Chris, modo campaña, enemigo invisible Vamos a continuar, nos tocaba volver a la mansión del principio Lo último que hicimos fue coger la llave casco, necesaria ahora para abrir las últimas puertas de la mansión Al principio que es esta, llave casco, vamos a ver, si Como veis, esta es, vale, pues vamos a ello chicos, a ver como se nos desempeña este recién capitulo Va a ser bastante difícil, ¿no? porque como ya supondréis nos saldrán unos amigos bastante conocidos y muy cabrones Los Hunter, los sapos verdes y bueno, en este modo quien sabe, ¿no? lo que puede pasar con estos tipos Además estamos en cuidado, vamos a coger una planta con Chris Llevar este blasón, por cierto, ¿vale? el blasón del viento En mi caso yo no lo coloqué en su momento, que esto es para coger la magnum, ya lo comenté Así que, bueno, pues, a ver si con esta, con este arma podemos tener un poco más de facilidad para matar a estos tipos Chicos, va a haber que matarlos, vale, no os aconsejo que los esquivéis porque seguramente os van a dar más que complicaciones, ¿no? Sobre todo porque son muy ágiles En fin A ver, aquí había perros, aquí había perros Vamos, sube, Chris, muy bien A ver, aquí perros, aquí estos son... son larvas Mucho cuidado que no os toquen y no... os tejen en veneno Aunque por aquí cerca había plantas azules, me parece Pero bueno, si podéis evitar que os tejen en ese estado mejor Y ya está Por aquí, sigamos A ver, aquí hay más perros A ver si podemos aquí... pasar desapercibido Vamos, Chris Hostia, hostia, hostia Bueno Vale, a ver, tenemos aquí... munición y vida Esto es cosa de Wesker, ¿no? Joder, tío A ver Utiliza esto para protegerte del monstruo encadenado al que las balas no hacen daño También he arreglado el pomo de la puerta Para que salga sin problemas Wesker Vaya Tan sorprendente como de costumbre, ¿no? Nos ayuda, tío Un poco raro, ¿verdad? Que nos ayude Wesker, chicos En fin En lugar de entrar por aquí, vamos a bajar para el cementerio Para coger la magnum que estaba ahí No, 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 no Vale, a ver Hay zombies, chicos Hay zombies Hay zombies Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Joder Si antes hablo, antes de comer ¡Quita, coño! Vamos, explota Explota, venga, explota Vamos El regalo No te me acerques Ahí está Vale Hala, uno menos ¿Y el otro dónde está? O sea, es que ¡Joder! Bueno A ver Vamos rápido Antes de que se nos acerque otra vez este Este gran hombre Vamos a colocar este blason Y Tenemos aquí más Más cosas de estas Más blasones Tenemos tres Tres con un hueco libre Solamente No os preocupéis Porque esto no No implica que tengamos que liberar espacio ¿Vale? Simplemente cogemos uno Lo examinamos Y lo colocamos en la otra lápida Si os falta hueco Como es mi caso Pues no os preocupéis No hace falta ni que vayas al baúl Para dejar cosas Simplemente como veis Al examinarlo Pues El truco que Esconden estas Estos blasones Se revela Y ya pueden colocarse Aquí Vale Cogemos el otro Y hacemos exactamente igual Venga Y a ver ese zombie Como cojones Lo matamos Es que no quiero gastar Mucha munición Tío Vale A ver Tenemos dos escopetas ¿De medio ha fijado? Joder Ahora la dejaremos en el baúl La que nos queda Vamos a gastar La única bala De hecho Que nos queda ¿No? Con ese arma La escopeta normal Y ya está A ver ¿Qué tenemos Chris? Oh Un juguetito Como mola Revolver Magnum Muy bien Venga Vamos a ver Vale Le di Le di pero no le mate ¿Verdad? Porque no sale No Se levanta tío Cabrón ¿Por qué te levantas? Maldito Bueno Pues venga Ahora sí Vamos a volver Otra vez Y a ver Que bienvenida Nos están Los sapos estos Vamos a ver El primero Yo creo que vamos a intentar Esquivarlo ¿No? Porque Es fácil Simplemente Echamos A correr Echando hostias A la puerta Que está al lado Mira Mira ahí está ¿Cómo corre el condenado? Joder ¿Cómo corres? Tío Ni que te dirá dinero Chris Joder Vamos Entra Ahí está Vale A ver Aquí ya sí Vamos a tener que Planar un poco La fuerza De las armas Porque hay dos Hunter Vamos a intentar Con este arma Matar al que está aquí Por ejemplo Si lo encuentro Claro Hostia Joder Se me ha plantado En toda la cara Tío Venga hombre Venga Explota Venga Vamos 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 Chris Hacer puñetas Vale Muerto Muy bien Nos ha costado Un spray Bueno Por lo menos Están muertos Muy bien Pues nada Una vez limpiéis la habitación Vamos a ver si podemos dejar algo en el baúl O coger Bueno dejar Sí la escopeta Está sin munición No está seca De munición Venga pues Al baúl La magnum Vamos a dejarla también Vamos a meter la llave casco Y yo creo que ya está De momento Así va bien la cosa Bueno Pues venga Vamos a empezar Explorando Que os parece La parte de arriba Vale chicos Luego Daremos toda la vuelta Por abajo Por la parte de arriba Se llegaba a donde El sótano De la mansión Donde cogíamos la batería Un par de cosas más Y luego ya Bueno Se tendría que volver otra vez A A salir Pero bueno El caso es que El recorrido no va a estar nada Nada fácil Pero bueno Tenemos que enfrentarnos también A la A la anaconda Por segunda vez En el segundo combate Y esta Si va a ser bastante más complicada Porque va a ser invisible también Con lo cual Ese combate Veremos a ver Pero bueno ¿Qué tenemos? Una estatua Vale Pues vamos a moverla Con mucho cuidado Por aquí Ni se os ocurra Entrar solamente con Chris Aquí Sin mover la estatua Porque si no Vais a ver que Le hacen un Un bonito sandwich Las paredes se cierran Y le comen a Chris ¿No? Le pachurran al pobre Con esto Como veis Como veis Llega un punto que Bueno Se cierra En cuanto toca la estatua Y no No pasa nada ¿Vale? Esto ya lo decimos también Pero bueno Nunca está de más recordar Estos detalles Vamos a pulsar el botón Salimos corriendo Que si no También aquí Nos espachurran Y movemos esto Hacia aquí Eso es Se nos abre Una entrada Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Un puñal Un cuchillo Vale Limpio Completamente Bueno Vamos a bajar por aquí No se ve muy bien Lo que hay dentro Bueno Te lo puedes imaginar Chris No te preocupes ¿Qué tenemos? Un libro Volumen 1 Nos admiramos No se si hace falta leerlo Me parece que no Para coger lo que hay dentro Vamos a ver No Vale No está directamente El medallón Perfecto Menos mal Porque no es momento de leer ¿No? De leer nada Nos da esto Un medallón De águila Muy bien Vale Pues Lo dejamos ahí Más adelante Lo utilizaremos Con otro más Cogemos esto El diario de Diario de A ver ¿Qué diario es este? George Trevor Vale Si lo queréis lo leéis Si no pues Lo mandáis ahí Con el resto de Diarios Muy bien Bajamos por aquí Vamos a equipar La escopeta Que estamos sin Sin armas Vale A ver Vamos a lanzar Con mucho cuidado Mucha precaución Porque aquí Hay arañas Las putas arañas Vamos a coger esto El mapa de la mansión Vamos a Coger esto A ver A ver Que ya Esto huele mal ¿Esto qué es? Murición de Escopeta Vale A ver Las arañas Del demonio ¡Fuera bicho! Venga Sí Devuelve lo que quieras Vamos Bueno A ver Cambiamos el pasillo Por zombies En lugar de plantas Vamos a ver Vamos a intentar A ver Va a ser posible Acertar en el blanco Chris Cuando lo veas Es difícil hijo Ya lo sé Pero Mira Has acertado Mira Que bien Vale Otro puñal No sé si están muertos los dos Va a ser que no Uno sí Pero el otro no El otro Debe ser que no Quiere morir Vamos a activar esto Rápidamente Antes de que se levante Y nos coma el culo Vamos Chris Ahí está Muy bien Bueno Aquí hay munición de pistola Me parece Vale Sí mira Aquí está Si lleváis la pistola Pues cogerla Vale En mi caso no voy a coger Porque es tontería Vaya Con llevar la escopeta Y la magnum Yo creo que es más que suficiente Pero bueno Nunca se sabe De todas formas Bueno ¿Qué tenemos? Una llave Llave pequeña No Vamos a ver Veamos Por aquí hay un zombie Uno o dos Quien dice uno dice dos ¿No? No sé dónde está Ahora mismo Pero A ver Déjate ver Sonríe Zombie Que te ve los piños Quita coño Vale Joder Venga Esto parece El pasillo De los cuchillos Coño Me muerdas otra vez Tío Vete a la mierda Vale Bueno Ahí se van a quedar Venga Vamos Vamos Chris Vale A ver Aquí en zombie Vale Ha caído Ha caído Pero no ha muerto ¿Verdad? No, no ha muerto Tío ¿Qué canalla eres? Ahora se ha caído Vamos Muy bien Venga Entramos aquí Aquí es donde estaba La batería Así que vamos a cogerla Había un poco de munición Me parece De escopeta Y de magnum Con lo cual Ah no Mira la escopeta Dos cartuchos Vale Bueno Aunque llevéis entonces Un espacio libre Para la batería Suficiente Vale Bien Aquí está La batería Aquí tenemos algo más Que no sé qué es A simple vista Es una granada Arma de defensa Sí Vale Muy bien Bueno Pues venga Giramos la esquina Abrimos la puerta Y seguimos Por aquí Vale Vamos a ver Esta zona Conecta con Una puerta Que no está abierta Que casualmente Se abre con la llave Que tenemos Pero No sé si coger Algo más De vida Y de munición Bueno munición No realmente La magnum Sí Vamos a por la magnum Chicos Porque esta puerta Que vamos a abrir ahora Es la que lleva A la sala De la anaconda La cual tenemos que matar Con lo cual Vamos a intentar Coger La magnum Con la munición De escopeta Que tenemos Y ya está A ver Vamos a abrir esta puerta Ya que estamos aquí Muy bien A ver Esta sala Era la del Águila este Que nos Nos espía Nos espía Mientras movemos Este Esto era Vamos a ver Vamos a coger esto Lo primero Un puñal Vale Esto es munición De escopeta Más munición Vale A ver ¿Por qué me sigues? Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Te gusto? ¿Quieres un autógrafo? Vamos a apagar la luz Me da miedo Tío Me da miedo Vamos a ver Tenemos aquí Dos Objetos Dos gemas Amarilla y la roja Y tenemos un espacio Vale Pues Vámonos de aquí Ya vendremos Vamos a Primero Como os he dicho A matar a O intentarlo Mejor dicho Intentar Matar a la anaconda Como después Tenemos que pasar Varias veces por aquí Por este pasillo Pues cogeremos Más que nada Para no Digamos Tener el inventario Lleno de cosas Como ahí Hay que coger Dos gemas La amarilla y la roja Pues Lo dejamos Para más adelante Y hasta Chicos Vale Si tenéis dos espacios Pues cogerlo Pero bueno En mi caso Solamente hay uno Dejamos esto Y dejamos esto Vale Cogemos la mano En su lugar Esta llave la dejamos Que es necesaria Para abrir más puertas Vale Vamos a meter la hierba roja Y listo Venga Otro paseo Hacia arriba Vamos a ver A ver Esta puerta Lleva al mismo pasillo Que hemos estado antes ¿Verdad? Sí Vale Ahí va Está el zombie que corre Qué cabrón Hostia tío Vale Sí Pues por esta puerta Como veis Se llega antes Chicos A este lugar Donde las estatuas Donde cogimos la llave de mansión ¿Os acordáis? Es justamente aquí La puerta del final Se abre con la llave que tenemos Así que Vamos a ello Venga Vale A ver A ver Preparados bien Sentad bien el culo En la silla Estad pendiente De la pantalla Porque viene Una fase un poco difícil El combate contra Anaconda Vamos a ver Vamos a combinar esto Vamos a coger la otra hierba Ya que estamos Y a muerte Chicos Vamos a quien sale Ganando O perdiendo Vamos a ver Ahí está Vale Aparentemente se la ve Ver Ah no No se la ve No Vale Vale No se la ve Bueno A ver Comienza lo difícil Vamos allá No sé dónde estás Pero bueno Vamos a ver Si no nos come Enteros Vamos Chris Aguanta ahí Vaya bocaos Tío que mete Vale Muy bien Hacer puñetas La serpiente Joder Bueno No ha ido mal Del todo Perfecto No se ha dejado esto A ver Tenemos el El segundo libro Volumen 2 Vamos a examinarlo Que contiene Otro medallón Que es el Medallón de lobo Si no me equivoco Si Genial Ya tenemos los dos Chicos Vamos a subir La cosa Va bastante bien La verdad La verdad Vale Vale a ver Situación delicada Está el zombie Que nos persigue A ver si se acerca Venga Y le damos el regalo Vamos Ven aquí Si venga Ya sé que estás ahí Vamos No te No te pares Tío sígueme Venga Vale Este zombie Gira a la esquina Ahí estás Te pillé Se levanta otra vez Joder tío Que costumbre Vale No te recargas Coño Chris Hay que estar más hábil Hostia puta Me pones aquí a recargar En mitad un zombie Invisible encima El otro que ¿A qué juegas tío? ¿A qué esperas? Vamos Ven aquí Chiquitín Vamos Ah Este zombie es más listo ¿Quiere que pase yo primero? Eres muy listo ¿Dónde está? A ver si le veo por el espejo Vamos No Este zombie Este zombie es listo Este zombie es muy listo Chicos Hijo de puta tío Este zombie Nos la va a liar Pero bien No pasa Míralo ¿Será cabrón? Joder 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 ¿Cómo corre? ¿Cómo corre tío? Corre Chris Corre Corre Aquí hay otro ¿Qué coño pinta este zombie aquí? Venga hombre Tengo prisa tío Hostia Bueno Vale A ver Vamos a intentar No sé si por aquí había plantas Me parece que aquí cerca había plantas verdes Curativas No sé si están disponibles Vamos a ver Si está Que pasa Que sí Ahí va ¿En qué momento la has seguido a coger? Joder Vamos Chris Vamos 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 Cógela Cógelas Cógelas Sal 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 Uff Joder Vale Ha salido bien la jugada ¿No? Parece Nos hemos curado al completo Sin gastar munición Mucha munición Bueno Vale Difícil ¿Verdad? Si estáis Un poco tensos Imaginaros yo Madre mía En cualquier momento Es que esto se puede ir Se puede ir a peor A ver Vamos a dejar la Magnum Que está Está seca ya De munición Y en su lugar Vamos a coger Bueno nada Porque realmente No hace falta nada Ahora Vamos a abrir La puerta De antes Vamos a coger Los dos medallones Las dos joyas Que diga A ver ¿Cómo era esto? Tenemos que ser más rápidos Que el águila este En coger Vamos a ver La joya La amarilla en este caso Vamos allá A ver Sígueme bonito Sígueme Venga Sígueme con la mirada Venga Aquí te he parado Vamos Chris Tú puedes Vale Tenemos una Tenemos una Perfecto Ahora os diré Para qué Chicos Si no os acordáis Ahora os diré Para lo que sirve esto Vamos a coger la otra Aunque realmente Fijaros En este modo En este modo No sé si realmente Hacen falta Las dos Las dos gemas Porque una de ellas Incluso yo creo que No es ni necesaria Cogerla Ahora os diré Porque A ver Ya está el puto águila Este ando por culo Joder Vamos a ver Ahora Vale Bueno Entonces Para qué sirven Estas dos gemas Gema roja Por ejemplo La gema roja Bueno si es necesario Cogerla Obligatoriamente Vale Porque forma parte De un Digamos de un puzzle Que hay que Ahora resolver Con el Segundo joyero Que vamos a coger Que contiene una llave Vale Metiendo Esta joya Pues el El joyero se abre Chicos Vale Pero la gema amarilla Ya si que No es necesaria Cogerla Porque la gema amarilla Digamos que Digamos que tiene trampa En cierto modo Vale Vamos a ver Vamos a entrar En la sala De la estatua Hasta que está aquí Donde el tigre Poder tío Vamos a ver Bien Aquí está A ver Que nos dice Hay una inscripción Un tigre resplandece Con la luz azul Y amarilla Vale La gema azul Que también está disponible No sé si la cogimos Creo que no No llegamos a cogerla Pues al meterla aquí No estaba munición Un simple cartucho De escopeta Vale Creo que yo No la cogimos En su lugar Pero bueno Si metemos la amarilla Vais a ver que Salta una especie de trampa O es con la roja Ah no es con la roja Vale Con la amarilla Salta Esto que veis El disco El primero De ellos Bueno el primero Según se mire Entonces Si colocáis la roja Vais a ver que salta Una especie de trampa Vale Caen larvas Del techo Con lo cual Pues no la pongáis Chicos Vale Falta ahí una Pero no la pongáis Que sería el azul En este caso Como nosotros No la pusimos Pues está libre El hueco Pero en fin No la pongáis Y ya está Quedaros con la Con la roja Que es la que va a hacer falta Ahora Bueno Este discomo Servía para Rescatar en este caso Que estamos jugando con Chris Pues para salvar a Jill De la celda Al final del juego Vale Pero El conseguir esto Es decir Conseguir salvar a A Jill Conlleva también A luchar con el 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 experimento este El Tyran Que no me salía la palabra Perdonad El Tyran En su forma Final Al final del juego Vale Con lo cual Ese combate se puede evitar Vamos a guardar Ese combate se puede evitar Y bueno Con ello podemos Finalizar Más fácil al juego ¿No? Ya que ese combate Pues es difícil De por si en el modo normal Y aquí en modo invisible Pues imaginaros Simplemente bueno Habría que esperar Para que nos tirasen Un lazo a cohetes ¿Os acordáis? Mediante el avión Que ahí ya pues Acabaría Pero Esto se puede evitar Ese combate ¿Cómo se evita? Pues no salvando a Jill En este caso Vale Si cogéis los discos Dejaros en el baúl Y ya está Y al final del juego Pues no los uséis O directamente No los cojáis Y ya está ¿Vale? ¿Qué voy a hacer en mi caso? En mi caso Lo voy a coger Pero no los voy a utilizar Para que ese combate No salte Chicos Vale Y podamos Bueno Llegar tranquilamente A la parte final Si les encuentro Vale chicos Y bueno Poco más por hoy Vamos a A cortar aquí Chicos Espero que El capítulo Pues os haya gustado Próximamente más Más vídeos Más partes Más difíciles Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima Chicos Gracias